Vamos a continuar con la sesión de la mañana. Tengo el honor de presentar a Marco Tulio Angulo, como el primer ponente de hoy. Marco Tulio hizo su licenciatura en la Universidad Autónoma de Querétaro, su maestría y doctorado aquí en la UNAM en control automático. Después hizo un postdoc en Northeastern University y estuvo en la Escuela de Medicina de Harvard. Y bueno, ahora lo tenemos, es una cátedra en el Instituto de Matemáticas en Juriquilla. Bueno, César me pidió que les preguntara a los ponentes si han estado en escolta de la primaria o no, como parte de la presentación. Me dice Marco Tulio que desafortunadamente no estuvo ahí, pero que estuvo en el cuadro de honor, entonces bueno, vamos a contársela. Bueno, nos va a presentar cosas sobre microbiomas, y lo que él hace sobre teoría de control. Y pues, sin más, gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Ok, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por el esfuerzo de traernos a todos. Muy apreciado, es realmente un placer estar aquí con ustedes. Creo que va a ser la primera plática de algo aplicado. ¿Es correcto? Hoy es nuestro día aplicado, muy bien. Entonces, el día de hoy quiero compartirles una historia de los microbios que tienes en tu panza. En particular, historias de cómo podrías manipularlos para volverte más saludable. Inmediatamente lo que tú te preguntarás es qué diablos hace alguien como yo, hablando aquí en un seminario dedicado a matemáticas. Espero que al final de mi presentación quédes convencido de que estos problemas de salud que tratamos de solucionar requieren de matemáticas nuevas. Mi abuelo decía que la necesidad es la madre de la invención. Levanta la mano si crees que eso es cierto. La necesidad es la madre de la invención. Pues tenemos muchas necesidades aquí y aprovechamos esas necesidades para crear nuevas matemáticas. Entonces, déjame iniciar por el principio y al menos coincidir en una cosa. Espero que todos coincidamos en una cosa, que todos vivimos en este lugar. Levanta la mano si crees que es falso. Ok. Pues resulta ser que este lugar que todos compartimos, lo compartimos con un montón de seres microscópicos que juegan un papel tremendo en la salud de nuestro planeta, como si lo consideraras como un ser vivo. Por ejemplo, en su clima. Yo creo que todos ahorita estamos conscientes de los graves problemas climáticos que hay, el cambio climático y demás. Un factor muy importante en el clima global son los microbios que hay en el océano, porque estos secuestran CO2 que está libre en la atmósfera y lo entierran como depósitos en el fondo del mar. Levanta la mano si te gusta comer tu sopa con tortilla. Levanta la mano si te gusta comer la sopa con tortilla. Bueno, comemos maíz en particular, es decir, tu sopita con tortilla, gracias igual a comunidades microbianas que están en la rizoesfera de las plantas, en particular del maíz, que juegan un papel fundamental en qué tan rápido pueden crecer. Si tú naciste en el campo, hubo un tiempo en que, por ejemplo, los cultivos se fertilizaban con excremento de animales. ¿Por qué se imaginan que ocurría eso? ¿Alguien tiene una especulación? Fertilizaban, pero el chiste es que había un montón de microorganismos que estaban originalmente en el tracto digestivo de estos animales y que después se alojaban en las raíces de los cultivos y ayudaban a que crecieran. Después tuvimos la genial idea de hacer todo eso con químicos y ahora nos estamos dando cuenta que no es tan buena idea. Tal vez más cerca de ti es este cuerpo humano que, para serte honesto, deberías de cambiar tu imagen mental de un cuerpo humano de algo que luce como esto a algo que luce más bien como esto. Estamos realmente invadidos por microbios que juegan un papel fundamental en nuestra salud. En particular, uno que a mí me gusta mucho es la colección de microbios que tienes en tus intestinos, el microbiota intestinal, que uno pensaría que está relacionado, por ejemplo, a si tengo gastritis o no o si tengo inflamación del colon o no. Muy poca gente pensaría que está relacionado a cuál es, por ejemplo, tu estado de ánimo o si tienes autismo o si tienes obesidad. Y muy recientemente, gracias a avances tecnológicos como metagenómica, hemos podido comenzar a entender cuál es el impacto que tienen los microbios en tu intestino, en tu cerebro, por ejemplo. Y eso abre la puerta para un montón de cosas. Por ejemplo, para tratar de manejar la salud humana como un problema ecológico. Es decir, tu cuerpo es algo así como un bosque lluvioso. Si vas al médico, ahorita lo que te soluciona para... la solución que tiene un médico para tratar tu ecosistema lluvioso es llegar y talar todo el bosque y volverlo a sembrar. La medicina se debe de transformar en algo que es más semejante a algo así como un protector del bosque y hacer intervenciones mucho más cuidadosas. De eso les quiero comentar el día de hoy. Entonces, los microbios juegan un papel central para tu salud. Les debo de confesar algo, soy muy malo dibujando. Entonces, para mí esto es una comunidad microbiana que tiene tres especies y así las voy a representar. Una especie verde, una especie azul, una especie amarilla y si se fijan, hay tres de cada una. Entonces, digamos que está balanceada. Pero en verdad, soy tan malo dibujando que me cuesta mucho trabajo dibujar algo como eso. Prefiero representarlo como algo así y es lo que vamos a utilizar a lo largo de la plática. Estos tipos de dibujitos lo que va a decir es que hay una comunidad microbiana de tres especies, azul, verde y amarilla, y cada una tiene más o menos la misma abundancia. Por supuesto, la realidad es mucho más compleja. Deberíamos de tener una figura geométrica como esta, pero con muchísimos más lados. Por ejemplo, en un humano saludable usualmente vas a encontrar algo así como 500 especies viviendo en tu intestino. Entonces, tendría 500 lados, pero en serio que soy muy malo dibujando. Ok, entonces, esa es nuestra figura de una comunidad microbiana. La observación crucial a hacer aquí es el hecho de que una vez que nuestras comunidades microbianas se ven alteradas, eso produce enfermedad. ¿A qué me refiero con que una comunidad microbiana se altere? Lo que quiere decir es que pasa de lucir de algo como esto a algo como esto. Por ejemplo, puedes perder la abundancia de la especie amarilla. Puede ser que perdiste completamente la abundancia, la especie verde que era necesaria para tu salud. Ella producía, por ejemplo, un metabolito que era necesario, indispensable para que tú estuvieras saludable. Puede ser como en el lago de Xochimilco que una especie, el lirio, invade todo el ecosistema y crece sin control. Entonces, tienes que la amarilla domina completamente el ecosistema. O puede ser que saliste al camellón de la salmonela, que me estoy enterando que ya no existe. ¿Ya no existe? El camellón de la... Ok. Antes, en mis viejos tiempos, ibas al camellón de la salmonela. Era muy probable que comieras un taco que estaba contaminado con salmonella, que era una especie roja. Y entonces, tú te enfermabas porque tu microbioma, tu ecosistema, se alteraba. Y lo que hemos aprendido muy recientemente es que estas alteraciones están relacionadas a un montón de trastornos. en particular, por ejemplo, enfermedades humanas como infecciones frecuentes por una bacteria que se llama C. difficile, diabetes, obesidad, algunas ligas, autismo, que esas ligas son causales, ya, en particular en ratones. En humanos es muy difícil porque si tratas de hacer experimentos usualmente terminas en la cárcel, pero en ratones es muy claro que hay una liga causal. Como les comentaba, si quieres, tú usas tu sopa con tortillas, es súper útil que los cultivos tengan en su risa esfera, en sus raíces, una comunidad microbiana adecuada y en los océanos. Lo que a mí me interesa entonces es cómo puedes hacer acciones correctivas, acciones de control para llevar una comunidad alterada que puede lucir como esta de vuelta a su salud. ¿A todo el mundo le queda eso plausible? Muy bien. Entonces, mi equipo de trabajo, mi grupo de trabajo, hemos estado pensando ya por algunos años cómo podemos abordar este problema y en particular desde tres ángulos distintos. Uno desde la perspectiva de ecología, es decir, a partir de redes ecológicas en donde los nodos, yo creo que aquí todo el mundo sabe qué son nodos y aristas, levanta la mano si no sabes qué es un nodo y una arista o un vértice y una arista, muy bien. En ecología donde los vértices o los nodos corresponden a especies y las aristas corresponden a relaciones ecológicas directas, cómo entender su dinámica, es decir, cómo podemos predecir cómo alteraciones que le hacemos a la comunidad van a desencadenar en un nuevo estado, a partir, por ejemplo, de tratar de inferir ecuaciones diferenciales, modelos para estas comunidades microbianas que tienes en tu intestino y finalmente, en cómo podemos utilizar este conocimiento para hacer control. El día de hoy, les quiero compartir historias con respecto a las dos primeras cosas, perdón, a la primera y a la tercera cosa. cómo podemos tratar de inferir redes ecológicas a partir de comunidades microbianas complejas y cómo podemos utilizar esas redes ecológicas para hacer control sistemático. Entonces, déjenme iniciar por el principio platicándoles un poco de cómo puedes inferir la red ecológica de una comunidad microbiana y por qué diablos te podría interesar hacer eso. Ok, una forma muy padre de verlo es como escribieron en este artículo, de hecho, sobre nuestro trabajo. Lo que nosotros creemos es que se necesitan nuevas matemáticas, pero no estoy seguro que se necesiten matemáticas más complicadas. De hecho, necesitamos matemáticas más simples en algún sentido que te permitan solucionar problemas, en particular que te permita algo así como domar esta complejidad que puede haber en una red ecológica. Todo el mundo, por ejemplo, en una red completamente conectada de 100 especies, de 100 vértices, probablemente el número de aristas que vas a encontrar es más grande que el número de átomos que hay en la Tierra o en tu cuerpo. Entonces, es realmente astronómico. Necesitamos nuevas herramientas que te permitan poder inferir esas interacciones únicamente a partir de datos disponibles y utilizando un costo computacional razonable. Es decir, que sí podamos hacer algo. No me interesa construir un algoritmo que al final de cuentas no puedo extender a una comunidad muy grande. Me interesaría poder construir algo. Me gustaría hacer matemáticas para curar la salud humana. Entonces, déjenme motivarles por qué es importante este problema haciéndoles una pregunta. Supongo que te muestro esta comunidad microbiana, espero que todo el mundo le quede claro qué quiere decir la figurita, y yo te pido por favor que me des una forma para decrecer la abundancia de la especie amarilla que está invadiendo el ecosistema únicamente al manipular la especie verde y la especie azul. Usualmente esto es el conocimiento que tienen los biólogos, los microbiólogos de una comunidad microbiana, es decir, qué especies están presentes y cuál es su abundancia. Levanta la mano si tienes una idea de cómo hacer eso. Yo creo que nadie puede. ¿Te queda claro? No hay forma alguna de que puedas decir cómo manipularla. ¿Qué tal si te reemplazo este dibujo por algo que luce como esto? Una red ecológica en donde nodos corresponden a especies, un nodo para la especie amarilla, un nodo para la especie verde, un nodo para la especie azul y las aristas pueden ser de dos tipos. De promoción de crecimiento o de inhibición de crecimiento. Espero que entonces ya te quede claro cuál es una estrategia para lograr lo que queremos. Sí. La azul inhibe a la amarilla. Entonces, espero que a todo el mundo le quede claro que es buena idea introducir más azul para reducir la amarilla, pero no es tan buena idea tratar de poner verde porque podría tender a incrementar la abundancia de amarilla que no es lo que queremos. Este es el tipo de red ecológica que queremos inferir. El problema es cómo lo infieres para redes, para comunidades microbianas reales. ¿Cómo lo hace la gente usualmente? Los métodos actuales hasta el año pasado, digamos, se basaban en datos temporales. La idea es muy simple. Supongo que puedes ir y medir cuál es la abundancia de cada una de tus especies en tu comunidad microbiana en distintos instantes de tiempo. Por ejemplo, en el instante de tiempo T0 y colocas la abundancia de la especie azul en un vector. Abundancia de especie azul, abundancia de especie amarilla, abundancia de especie verde y haces eso para distintos tiempos. Es decir, puedes ir y mostrar cuál es la abundancia de tu comunidad en distintos instantes de tiempo. Luego, lo que tratarías de hacer es tratar de interpolar los datos, ajustar los datos utilizando un modelo dinámico. En particular, uno muy usado es una ecuación diferencial que toma esta forma. Levanta la mano si no te queda claro que es X punto. Entonces, es una ecuación diferencial que está parametrizada por theta, un número dado de parámetros si quieres 1300 millones. Ok. Entonces, el problema es el siguiente. La inferencia es, primero dime qué modelo puede ajustar adecuadamente una dinámica de una comunidad microbiana. Ok. Luego, trata de encontrar los parámetros theta de tal forma que el modelo ajusta los datos. ¿Sí? Una vez que puedes hacer eso, en base a los datos puedes recuperar una red. Hay tres problemas muy graves aquí. El primero es, ¿cómo diablos o a quién le puedo rezar para que me dé un modelo adecuado para una comunidad microbiana? Yo no conozco todavía a alguien que me responda a mis plegarias y lo he intentado bastante. Es muy difícil encontrar un modelo dinámico que pueda satisfacer todas las comunidades microbianas existentes porque ellas pueden, porque las especies, los microbios pueden interactuar en muchas formas distintas, desde intercambiar electrones, por ejemplo, hasta que una produce un metabolito que el otro consume como alimento. Entonces, hay tantas formas en que pueden interactuar que esencialmente necesitaríamos un modelo particular para cada comunidad microbiana, lo cual es muy difícil. Luego, supongamos que Dios sí te escucha y te da el modelo adecuado. Ok. ¿Existe realmente un único juego de parámetros que ajuste los datos o pueden existir más? ¿Cuál sería el problema si existe más de un dato, perdón, más de un parámetro que ajuste los datos disponibles? Lo que querría decir es que tienes varias redes ecológicas, todas ellas explican tus datos, a cuál le haces caso. Podría ser que en una red ecológica la azul inhibe a la amarilla, como esperabas, y haces esa acción, pero en otra red ecológica es al contrario, la azul promueve el crecimiento de la amarilla, a cuál le vas a hacer caso. Resulta ser que estos problemas son genéricos en particular en datos metagenómicos, porque las series de tiempo lucen como esta. Las series de tiempo esencialmente son equilibrios de tu sistema. Afortunadamente, como humanos, por ejemplo, en tu intestino, tu comunidad microbiana va a permanecer constante si no tienes un cambio drástico de dieta o tomas un antibiótico. Entonces, usualmente, lo que puedes obtener son series muy poco informativas, con muy poca variación que hacen muy difícil encontrar un único conjunto de datos que puedan dar una única red. Y entonces, hay dos requerimientos para una inferencia exitosa. Primero, necesitas pedirle a Dios que te diga cuál es la F adecuada. Si saben a qué Dios rezarle, avísenme. Y el segundo es tratar de conseguir datos que son suficientemente informativos. Esto se puede hacer en ratones, porque nadie te mete a la cárcel si matas un ratón. Pero en humanos es muy difícil tratar de perturbar. Se pueden imaginar intuitivamente cómo es que puedes inferir los parámetros de un sistema dinámico. Esencialmente, lo que tienes que hacer es sacudir lo suficiente para que te revele todos sus modos y en base a eso es poder identificar un único parámetro. Eso para el microbioma requeriría agarrar un pobre humano y darle, por ejemplo, antibióticos, trasplantes y un montón más de acciones que no tienes idea de cómo vayan a reaccionar en él. Puede ser que lo maten, puede ser que no. La mayoría de los biólogos que se dedican a hacer esto te van a poner serias limitaciones. Te van a decir que no es buena idea hacer eso con humanos. Ok. Recientemente lo que se nos ocurrió o lo que proponemos es que vamos a utilizar, en lugar de quejarnos de que no existe lo que necesitamos para hacer algo, vamos a utilizar lo que tenemos. en particular vamos a utilizar las muestras en estado estable de la comunidad microbiana que cada uno de ustedes tiene y la idea es en lugar de zangolotear a un humano para que me revele cuál es su dinámica, utilizar distintas realizaciones del mismo proceso en cada uno de ustedes para incrementar la informatividad de los datos. Todos ustedes tienen una comunidad en estado estable en su intestino. Utilicen un microscopio. Entonces, la idea de hecho es muy simple. Supongo que vamos a considerar para ilustrar el método que nada más tenemos una comunidad de dos especies azul y roja y vamos a hacer tres experimentos. En el primer experimento lo que vamos a hacer es cultivar la especie roja en aislamiento, es decir, ella crece sin nadie que compita con ella. En el segundo experimento lo mismo pero con la azul y en el tercer experimento ambas conviviendo. Para cada uno de estos experimentos podemos poner la abundancia en estado estable en un vector de dimensión 2 porque son dos especies. Para la primera especie lo colocamos aquí, para la segunda especie lo colocamos ese número acá y para ambas en conjunto lo colocamos aquí. Después yo sugiero que una muy buena idea es graficarlos en el plano y yo digo que ahí ya está el secreto. Con esta información puedes determinar la red ecológica. A ver si es cierto. Levanta la mano si tú tienes una sospecha de cómo puedes inferir la red ecológica de esas dos especies a través de esta figurita. Piénsala bien. Sí. Es algo más simple. Ahí. Ajá. No, no, no. Eso está muy matemático. Hay algo todavía más obvio. Más obvio. Que nada más lo puedes ver del dibujito. No necesitas más que probablemente tres neuronas. Fíjate. ¿Quién tiene una sospecha? No. Fíjate, por ejemplo, ¿qué pasa? Esto es cuando la especie azul crece en aislamiento. Cuando pones a la especie azul junto con la roja, su abundancia baja. ¿Quién puede sospechar eso? ¿Qué implica? Muy bien. ¿Sale? Y lo mismo para la otra. La especie roja, cuando le pones la azul, incrementa su abundancia, entonces la azul promueve la roja. ¿Va? Entonces, podrías inferir algo como eso. Levanta la mano si para esto utilizaste muchas matemáticas. Realmente no. Es una inferencia que puedes hacer sin importar el modelo dinámico poblacional que tiene la subyacente. Entonces, está bien. El problema el problema es qué pasa con muestras que tienen una composición arbitraria. Es decir, este argumento resultó muy bien porque tienes dos muestras, esta y esta, que nada más difieren en una especie. Entonces, cualquier cosa que pase se debe a la especie que está adicionada. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa en ti con respecto a tu vecino? Probablemente lo que tengas son dos comunidades microbianas distintas que difieren en más de una especie de tal forma que los cambios entre una y otra no se las puede achacar a sola una especie porque hay, por ejemplo, 20 especies distintas que tienes en diferencia. No queda tan claro cómo aplicar el mismo argumento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de experimentos con una sola bacteria y dos bacterias tienes una comunidad, por ejemplo, de ocho bacterias y las muestras que tienes son tríos, septetos y octetos? Imagínense que los frascos son humanos. En este humano viven tres especies, en este humano viven siete y puede haber ocho septetos, ocho individuos con siete especies. Pero si trato de comparar este con esto, hay más de una especie que difiere. Ahí se pone más difícil la intuición y ahí es donde sí se requieren matemáticas, matemáticas nuevas. Y esencialmente lo que puedes hacer utilizando lo que yo creo que son matemáticas muy simples es probar algo que luce como esto. Supón que las interacciones entre especies son invariantes en el tiempo. Es decir, si la especie azul inhibe a la especie amarilla, ella siempre lo inhibe en todo el tiempo. La fuerza con la que puede inhibirlo puede cambiar con el tiempo, pero siempre hay sinivisión. Eso no cambia. Bajo esa suposición lo que puedes construir es un algoritmo que lo que hace es generalizar esta idea tan simple que vimos en el plano a muestras con composiciones arbitrarias y lo que puedes probar es un teorema que con suficientes muestras, es decir, yendo y pidiéndole la popó de cada uno de ustedes, puede utilizar esa información para reconstruir la red ecológica subyacente y puedes probar un teorema. Déjenme, es la primera vez que presento una diapositiva sobre este método que es matemático y creo que ustedes sí podrían apreciar y coincidir conmigo en que realmente son matemáticas simples. Fíjense, esta es la idea central. la idea es considerar modelos dinámicos que lucen como esto, donde X y sí es la abundancia de la yésima especie, es decir, la abundancia de la yésima especie cambia con respecto a un modelo que luce como esto, donde FI es el modelo dinámico, el modelo poblacional que no tenemos idea de cuál sea. Después, si tienes un modelo matemático como esto, las interacciones ecológicas están codificadas en su jacobiano. No sé si sea plausible para ti eso. Si la especie, por ejemplo, 2 inhibe a la especie 1, lo que quiere decir es que el jacobiano es una matriz en su elemento 2, 1 es negativo. ¿Va? Entonces, la idea sería, por favor, trata de inferir cuál es el signo del jacobiano. Supón que tienes un conjunto X de muestras en estado estable. Por ejemplo, la muestra de Gerardo, de cada uno de ustedes que amablemente donó su popó para la humanidad. Después, considera de todas esas muestras el subconjunto en donde la iésima especie está presente. Es decir, puede ser que Gerardo no tenga la iésima especie, entonces lo descartamos. Luego, para cualquiera dos especies, quedamos que dos muestras son equilibrios. Esos dos equilibrios tienen la iésima especie presente. Lo que quiere decir es que si ese equilibrio esto es igual a cero, esto no puede ser cero porque la iésima especie esté presente. Entonces, no le queda otra más que esta función sea cero. f evaluado en x y f evaluado en y las dos muestras debe ser cero. Y después, utilizando el simple teorema del valor intermedio para funciones multidimensionales, puedes escribir una ecuación que luce como esta. Lo interesante aquí es que el vector bi es desconocido, depende del jacobiano que tratas de inferir, pero este vector de acá, el cual es ortogonal, si lo conoces, es la diferencia entre las muestras x y y. Si te fijas, es muy semejante a lo que hicimos en el plano, la diferencia entre la muestra que nada más tenía azul y la muestra que tenía azul y rojo. El chiste, la observación crucial aquí es ver que si tú supones que las interacciones ecológicas son invariantes en el tiempo, entonces, el patrón de signos de j y es constante, por hipótesis. Entonces, el patrón de signos de bi, que no es más que la integral de j y, es constante para toda x y y y coincide con el patrón de signos de j y. Es decir, que el patrón de signos que tenga este vector coincide con el patrón de signos que tú estás tratando de inferir y esto de aquí lo conoces. Lo que tienes es un montón de hiperplanos que van poco a poco acorralando a cuál es el patrón de signos correcto y te permite hacer la inferencia. Si quieres más detalles al respecto, por favor, revisa el artículo. Pero son realmente matemáticas, creo yo, básicas, simples y que ayudan. Para convencerte de que sí ayudan, quiero presentarte cómo funciona con datos experimentales y quiero presentarte datos experimentales en donde puedo validar que la red ecológica que inferí tiene muy ser correcta o incorrecta. Es decir, puedo cuantificar que también lo hice y para eso me gustaría estudiar esta comunidad microbiana de ocho especies de microbios de la tierra, de estos que te platicaba que pueden estar en la raíz del maíz y que son cultivados en un laboratorio. Entonces, fíjate, en este experimento es muy útil porque lo que hicieron fue probar cómo crece cada especie en aislamiento, es decir, cada uno de los ocho posibles frascos con una sola especie y también en dúos cómo crecen por pares. ¿Se acuerdan que en base a estas dos informaciones puedo simplemente graficarlas en el plano y en base a eso inferir una red ecológica y que muy poca gente estaría en desacuerdo con ella? Si haces eso obtienes una red que luce como esta. Levanta la mano si no te queda claro que esta es una red, por favor. Ok. Esta red es útil porque entonces puedes probar qué pasa si utilizas tu algoritmo, el algoritmo que proponemos para inferir una red pero utilizando muestras con composiciones más complicadas. Por ejemplo, utilizar 65 muestras nada más, es decir, 65 humanos con muestras más complicadas de tríos, septetos y octetos. Aplicas nuestro algoritmo y reconstruyes una red. Estuvimos muy satisfechos cuando encontramos que nuestro algoritmo puede inferir correctamente el 78% de las interacciones. Y hay explicaciones por qué falla pero 78% es realmente bien. El algoritmo también permite predecir, por ejemplo, cuál es el efecto de agregar una especie a la comunidad. Eso es súper importante porque si tú piensas en tu intestino y tienes, no sé, salmonella, lo que te gustaría hacer es poder predecir cuál es el efecto de agregar otra bacteria adicional a la salmonella. Por ejemplo, te gustaría agregar todas las especies que inhiben a salmonella, claro. Y en el artículo también mostramos que hace inferencia razonablemente bien. Creemos que es útil este tipo de algoritmos por evidencia reciente que muestra que tus microbios en el intestino a lo largo de los humanos sanos parecen tener dinámicas muy similares. Es decir, si te imaginas que tu intestino tienes un león y una cebra, en todos los humanos saludables siempre el león se come a la cebra. En algunos humanos que están enfermos ocurre algo raro en donde la cebra se come al león. Pero si eres saludable parecería ser que todos nosotros tenemos una comunidad dinámica microbiana que tiene comportamiento muy semejante, lo que hace plausible imaginar distintos frascos, ahora en lugar de frascos son humanos, utilizar muestras en estado estable para tratar de inferir la red ecológica del microbioma humano intestinal y estamos trabajando en eso. Ok, ya te espero que te haya convencido que es plausible inferir redes ecológicas microbianas y que esas redes ecológicas tienen codificada cierta causalidad, te permiten saber cómo si modificas una especie se van a modificar las otras. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Tú sabes? 15 minutos. Ok, déjame decirte cómo estas redes podrían servir para hacer control, es decir, para curar a alguien que esté enfermo. Primero, necesito platicarte de cómo puedes manipular una comunidad microbiana. Resulta ser que los médicos ya tienen bien caracterizadas ciertas intervenciones que tú le puedes hacer. La primera intervención que le puedes hacer es utilizar agentes bacteriostáticos. Supongo otra vez que tienes una comunidad de tres especies, amarilla, verde y azul. Un agente bacteriostático ilustrado aquí con cuadritos verde, lo que significa es que actúa únicamente en la especie verde, lo que hace es inhibir el crecimiento de esas especies, inhibe que se dupliquen. Por tanto, como el principio es que todo lo que nace muere, eventualmente con el tiempo vas a encontrar menos verde. Podrías hacer lo mismo utilizando otra acción de control que se llaman bactericidas. Estos literalmente eliminan la pared celular de cierta especie y la matan instantáneamente. Lo que quiere decir es que si agregas bactericida a esta comunidad, instantáneamente le quitas un cacho. ¿Va? ¿Cómo puedes incrementar la abundancia de una especie? Una forma es utilizar prebióticos que son alimento para ciertas especies. Es decir, si alimentas con un prebiótico para la especie verde, con el tiempo creces más y tienes más especies verde. Otra forma de hacerlo es utilizando trasplantes donde literalmente agregas cierta cantidad, cierta abundancia de especie verde a la comunidad y entonces haces un cambio instantáneo de la abundancia. Ejemplos son el Yakult, un probiótico, ¿cierto? Tomas lactobacilos porque eso se cree que ayuda a mejorar la salud humana. Otro más drástico es el trasplante de materia fecal. ¿Lo han escuchado? Si eres asiático también podrás asociarlo con la sopa china. ¿Saben la historia de la sopa china? Entonces, hubo un tiempo en China se les ocurrió la idea de tomar popó de la gente que era más longeva y más poderosa a hervirla en un caldo y dársela a la gente y eso creían que tenía efectos saludables. No estaban tan mal, ¿eh? Sí tiene efectos saludables a trasplantar la popó de alguien sano como ahorita vamos a ver. Pero, es decir, tiene mucha historia esa cosa de trasplantar. ¿Cómo? Nosotros hacemos algo más inteligente que hervirla pero de todas formas sí tenemos que ser cuidadosos en qué especies trasplantamos. No es buena idea trasplantar a todas. Entonces, lo que ellos estaban haciendo pues era como su versión con la tecnología que tenían de únicamente trasplanta las especies correctas. Es importante notar que estas acciones de control se pueden clasificar en dos tipos. Unas son continuas. Con el tiempo van cambiando la abundancia de las especies y las otras son instantáneas. Es decir, son impulsivas. Inmediatamente cuando se aplican cambian el estado de la comunidad. Eso va a ser importante. ¿Cuál es el uso potencial de estas acciones de control? Ya se ha encontrado que son útiles. Por ejemplo, si estás infectado por una bacteria que se llama Clostridium difficile es sumamente difícil que te la quiten utilizando antibióticos porque ella es difícil porque es súper resistente a los antibióticos. Lo que han encontrado es que el trasplante de materia fecal es súper eficiente. Más del 90% de los casos que no se podían curar con antibióticos se curan con un trasplante de materia fecal. Y también resulta ser muy útil utilizar acciones de control por ejemplo para restaurar ecosistemas dañados. Si tienes un terreno que está súper árido y tratas de ponerle directamente plantas vas a encontrar que ellas usualmente vuelven a desaparecer. Únicamente cuando restaura la comunidad microbiana es que pueden volver a persistir. Sin embargo, como yo les platicaba esto podría tener muchas más aplicaciones. Por ejemplo, no suena tan descabellado tratar de curar el autismo utilizando trasplante de materia fecal. En particular algo que yo estoy interesado es curar la depresión. Se pueden imaginar que la depresión actualmente clínicamente como se trata es que tienes algún químico en tu cerebro que no estás produciendo en abundancia y por tanto lo ingieres. Imagínate que tú pudieras insertar en tu intestino un microbio que produce precisamente ese metabolito, esa sustancia que es la que necesitas para estar contento. Entonces es una forma de curar la enfermedad en lugar nada más de tratarla. Pero todas estas posibilidades permanecen escondidas y nosotros estamos convencidos que la razón por la que permanecen escondidas es porque no tenemos un método sistemático para controlarlas. Es decir, yo te doy una comunidad, dime qué acciones de control debo de aplicarle, prebióticos, agentes bacteriostáticos, trasplantes o lo que quieras para llevarla a un estado sano. Y eso es algo que nos interesa contribuir. Hay dos retos fundamentales para hacer esto. El primer reto es cómo encontrar especies conductoras. Y para explicarles qué quiero decir con especies conductoras es muy útil pensar en un coche. Fíjate que el coche es un sistema complejo. Es complejo en el sentido no que tiene números imaginarios, sino que tiene un montón de componentes que están interconectados y todos ellos juntos son los que hacen que el coche pueda funcionar. Tiene muchísimos componentes pero yo digo que nada más lo puedes conducir a partir de dos o tres. Levanta la mano si sabes cuáles son dos o tres componentes del coche que te sirven para conducirlo. Levanta la mano. Claro, es un sistema con muchísimos componentes pero con el volante, con el pedal y digamos con las velocidades puedes conducirlo a donde tú quieras. El problema que yo quiero resolver es ahora en lugar de coche te doy un microbioma, una red ecológica. Dime dónde está su volante, dónde está su pedal y dónde están sus cajas de velocidades. Eso es intuitivamente lo que quiero hacer y a esas les llamo especies conductoras. Entonces la idea es dime cuáles son las especies conductoras. El segundo dime cuál es un conjunto mínimo de especies conductoras. Perdón, eso es importante porque uno podría manejar un coche contratando a varias personas para que vayan rodando las ruedas, ¿cierto? Y que vayan moviendo los pistones pero no es la estrategia más eficiente. Nos gustaría poder controlarlo a través de un conjunto mínimo de especies conductoras. El segundo reto es supón que ya sabes cómo encontrar esas especies conductoras, cómo manejas. Es distinto saber que un coche se puede manejar con el volante y con el pedal a saber cómo manejar. Una vez que sabes cómo manejar una comunidad microbiana dime cómo la manejo. Ok, y los retos son que son bastantes. Uno es que la dinámica poblacional puedes estar bastante seguro que es muy incierta y es no lineal. Entonces nos gustaría poder hacer predicciones que no dependen del conocimiento de la dinámica y nos gustaría poder tomar usar todas las acciones de control disponibles. Es decir, actualmente, por ejemplo, creemos que es una buena idea nada más utilizar un trasplante de materia fecal y que eso cura enfermedades. Pero probablemente sea más útil hacer una combinación. ¿Por qué no primero utilizas antibióticos, luego prebióticos y luego un trasplante de materia fecal? ¿Podrá eso ser más efectivo? Entonces, para hacer eso tenemos nuevas matemáticas, creemos, que permiten encontrar las especies conductoras y enseñarle a una computadora, por ejemplo, a que calcule cuáles son las acciones para manejar. Para encontrar especies conductoras necesitamos nueva teoría que nosotros llamamos accesibilidad estructural. La palabra accesibilidad es una noción de teoría de control que fue instrumental para avances tecnológicos que usamos ahorita como la robótica. Nosotros tenemos que agregarle una palabra más estructural, lo que quiere decir es que esos sistemas tienen una propiedad buena que nada más depende de su estructura, no depende de la dinámica en particular. Y utilizando esta noción podemos encontrar conjuntos mínimos de especies conductoras para cualquier comunidad que tú me des. Lo puedo hacer eficientemente en tiempo polinomial. Y no necesito conocer la dinámica y tiene otras bondades como por ejemplo no necesito saber todas las interacciones ecológicas que hay con que me des siempre y cuando todas las que tú me das son correctas. Puedo tener muchas que no conozco pero no voy a tener tiempo de hablarles de eso. Resulta ser que esta nueva noción también es muy útil para construir acciones de control. Te permite una vez que tienes las especies conductoras calcular cuáles son las acciones de control que necesitas aplicarle para llevar a tu microbioma a un estado saludable, a tu comunidad microbiana a un estado saludable. Y por ejemplo podemos ilustrarlo en simulación en cómo curarías a alguien que esté infectado con C. Dificil. Ok, creo que no voy a tener tiempo de ir a muchos detalles. Tengo cinco minutos. Déjenme ilustrarles cuáles son los mensajes principales. Esta es una forma abstracta y muy útil de pensar en cómo se controla una comunidad microbiana. Es decir, en el espacio fase tienes dos puntos, uno inicial, uno final. te gustaría llevar del estado inicial al estado final. Utilizando nuestra teoría lo que puedes hacer es encontrar un conjunto mínimo de especies conductoras. Por ejemplo, lo que harías es algo como esto. Tienes la comunidad microbiana que está en ratones que fueron inoculados con una cepa de bacterias humanas y luego contaminados con C. difficile. Te gustaría controlar esta red para llevarla a un estado en donde C. difficile tiene muy poca abundancia. Paso número uno, encuentras especies conductoras. Los teoremas que probamos lo que muestran es que un conjunto de especies conductoras deben de ser tales que cubren a la red con un conjunto de ciclos, de caminos y ciclos disjuntos. Déjenme mostrarles qué quiero decir por eso. Entonces, supongo que a mí se me ocurre controlar estas dos especies. Cada nodo es una especie. Fíjate que estos dos nodos se deben de controlar porque no hay nadie más que los controle. Después, para construir una unión disjunta de caminos y lazos que cubren toda la red, necesitarías agregar tres nodos más. Lo que obtienes entonces es esta unión disjunta de caminos que están mostrados en morado y lazos mostrados en verde que cubren toda la red y, por tanto, aún nada, necesitas cinco especies para controlar esta comunidad de doce especies microbianas. Luego, la idea sería llevarla de un estado inicial a un estado final. El estado inicial que tiene es el que está en color. En donde, si es tiempo contra abundancia de las doce especies, vas a ver que hay una que está sobre abundante. Esa muchacha es difícil. Lo que te gustaría son acciones de control para hacer que vaya una abundancia balanceada, por ejemplo, en donde todos tienen la misma abundancia de especies que no sé si alcanzan a ver, pero se ven muy tenues unas líneas grises en esta figura. El objetivo es llevarla a esas líneas grises con las especies conductoras. Utilizando nuestra teoría puedes calcular cuáles son las acciones de control y que te llevan a un estado final que lo puedes ver aquí que está balanceado. Ya si difícil hay, no es más sobre abundante. Todas las especies tienen una abundancia similar. Eso también lo podrías ver si proyectas esto a tres dimensiones. Si proyectas en las tres componentes principales, el estado inicial es un punto en este espacio tridimensional. El espacio que tú quieres donde sí difícil hay es no más sobre abundante es otro punto y entonces utilizando acciones de control que están escritas aquí solamente en las especies conductoras que identificamos puedes llevar a la comunidad del estado inicial al estado final. Ok, hay muchos retos más que no tengo tiempo para platicarles pero quiero darles cuál sería nuestro sueño. La historia es como sigue. La primera vez que el hombre se dio cuenta de que existían microbios entramos en pánico. entramos en pánico porque una vez que se propuso la teoría de los gérmenes entendimos que los microbios causaban enfermedad y entramos en tal pánico que creíamos que el único microbio bueno es el microbio muerto y eso lo pudimos hacer muy bien porque descubrimos los antibióticos pero alrededor del 2012 entendimos que eso no es toda la historia. De hecho lo que pasa es que las comunidades microbianas disfuncionales son las que causan enfermedad y de hecho levanta la mano por ejemplo si tú sufres de alergias levanta la mano si sufres de alergias de esos que levantaron las manos de la mano permanecen la levantada si tus papás tienen alergia muy pocos ¿se fijan? Lo que está pasando es que esta epidemia de enfermedades no contagiosas ¿les suena raro? Que hay una epidemia de algo que no se contagia por ejemplo alergias una componente muy fuerte es esta disfuncionalidad que estamos teniendo en nuestras comunidades microbianas y la idea es poder utilizar matemáticas para controlar comunidades microbianas y curar estos son mis colaboradores si estás interesado en unirte a nuestro equipo estamos buscando gente que nos pueda ayudar por favor ponte en contacto y gracias por su atención espero que haya sido no tan aburrido gracias aplausos 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 aplausos